De esta serie no sale vivo. A ver, si he salido vivo de la de los críticos, de esta por estadística tengo que salir vivo también. Lo que pasa es que me quedan unos picks tan jodidamente malos ataques pit que es que tendría que haberlos jugado antes, tío. O sea, el puto Shiva es una basura, tío. Y siempre me tocan matchup malos, ¿sabes? O sea que... Bueno, vamos a ver qué se cogece contra un pose. Otra partida muy fácil de ganar. La verdad, si no gano es porque soy el peor player de la historia. Un matchup que no es que sea 100-0, es 200% 0. Pero bueno, hemos tenido un contratiempo aquí en el blue por lo que sea el pose y don push antes que yo. También sale el rey antes que yo pueda pushar la wey. Bueno. Dos sillas. Pequeños contratiempos. Pequeños contratiempos. Si va a jugar si va a desvanear el pose. Ya, porque los otros ADCs que se van a pillar el... Los otros ADCs que se van a pillar el Fatalis, no... Eso da igual, ¿no? Eso como si no existieran. Pensaba que iba a tirar a Instacraken, la verdad. Bueno, empezamos bien. Daba por sentado que empezaríamos bien. Ya, si pierdo ya a partir de aquí, es que soy muy malo, ¿vale? Este se mira más malito que la Nubis. Supongo que es la diferencia entre llevar hacks o no, ¿no? Espérate que va a matar a un tío con la ulti. No te lo pierdas. ¿Qué vas a bullear en vez de los críticos? No sé, la verdad. Esto no da ataque speed. Supongo que me haré una, sí, ya está. Y me haré un silver branch antes. Supongo que el 3 se me habrá cortado con el aire. A ver si puedo invadir a este blue. Voy a campearle la corner aquí. Un forge. Voy a poner skin size. Son muy caras y el tío no tiene nada de vida. Aquí. A ver si se lo puedo robar. Supongo que con el 2 tengo más daño. No viene a defenderla. Me tocará venderla a wave. Hola, buenas. Un forge. Uh, espérate. Los pasos prohibidos, a ver. Cuidado con Shakira, eh. Está cukeando la ulti, eh. De momento, 66% de kills ha sido la ulti. Está off B. Yo incluso diría que está bastante bufada de la última vez. No sé si lo habéis dado cuenta, pero yo lo estoy notando. Yo la estoy notando bastante bufada. La estoy notando bastante bien. Bufaron a Shiva. Hombre, si no, ¿por qué iba a tener este pedazo de ulti, brother? A ver. A ver si me puedo llevar a este red. Esto se ha sido hace daño. El mismo daño que si se te escupo en la cara, la tortuga. Pero bueno. Hacer, hace daño. Qué buena es, tío. Es que qué buen sustain, ¿eh? En verdad. Da un muy buen sustain, tío. ¿Te has podido sus olvidar? A ver, aunque parezca que estoy al 10%, en verdad tengo más vida. O sea, como que también da mitigaciones. No sé si es 80% de mitigación. Es una locura el nuevo bufo que le han hecho. Es súper buena la ulti ahora, tío. Lo que pasa es que, bueno, los de Hyrule, pues, se les ha olvidado poner ahí, ¿sabes? 80% de mitigaciones. Se le ha olvidado, se le ha olvidado ponerlo, pero bueno. Es lo que hay. Soñé que el 2 azul de Arturo le ponen healing por tick. ¿Qué tick, bro? Si el 2 no tiene ticks. ¿Te refieres al 3 o qué? Qué guapa esa skin, tío. Me encanta. Me encanta cómo se ve el 1, la verdad. Muy visible. Que cuando tiras el 2 te curas. Ah. Picha, pues no digas por tick. Es que pensaba que por tick te referías a la peonza, ¿sabes? Es una muy buena idea, Tortugo, la verdad. Es una muy buena idea. Casi igual de buena que esta build. Si no tuviera, o sea, si pudiera jugar pose, empezaría sin ningún tipo de dudas con esos 2 ítems. La verdad. Tienen muy buena pinta. Le da muy buen ataque speed. Seguro que el tío se está subiendo el 2. Y como me pille, me cuquea. La verdad. 100%. Vaya. Si puedo pelar este red. Qué buen pick es chiva, tío. En verdad. Tiene un daño increíble. Tiene un montón de burst. Se puede jugar ataque speed también. La ulti es súper buena ahora. El 3 es súper buen escape. La verdad que está muy bien el buff, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, a ver si podemos hacer el fire. Supongo que sí, porque tenemos un muy buen personaje, así que... Lo dicho. Tenemos un muy buen personaje. Vamos a tirar la mejor ulti del juego ahora. A ver si nos podemos llevar otra kill con ella. Perfecto, tío. Aparte de tener 80% de mitigaciones, tiene un montón de sustain y de daño, tío. Es muy buena, la verdad. Y además tiene beats durante 6 segundos. Es muy buena ulti, es muy buena ulti, la verdad. La he estado infravalorando todo este tiempo. Pero de verdad que... No me la estoy ni subiendo y mira lo que está haciendo, ¿sabes? Qué lástima. Qué bien ha jugado el boss de esa play ahí, tío. Sí, muy visible en los 1, la verdad. Está muy bien la king. No creo ni que este va a nada en competitivo ni nada, la verdad. Me pillo si los branch ahora es trolear, ¿no? ¿Cuántos players tiene memorizado en la cabeza? ¿A qué te refieres, Josh? ¿A cuánta gente de Mike conozco? Pues no sé, no te lo puedo decir de memoria, pero... Si les veo el nombre, sé quiénes son. ¿Tenéis a ver el cástico? No. Uf, qué buenos relics del pose, la verdad. Si no estuviera en esta serie, yo también me hubiera hecho esos relics, for sure. ¿Y yo dónde ha puesto el guard? ¿No ha puesto un guard aquí? ¿No ha puesto un guard de low? Qué bien le he esquivado ahí el Kraken con el Fatalis. La verdad que... Muy buen ítem, ¿eh? Infra valorado. Bueno, ya dije que el matchup era un 200-0 para el Shiba. Era prácticamente imposible de perder. Juego Uler. Una puta leyenda, juego Uler, tío. Bien, lo dicho. 200-0 este matchup, la verdad. Chao. 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 Chao.